Ecopetrol denunció públicamente los intentos de fraude por personas inescrupulosas que buscan estafar a la ciudadanía utilizando el nombre de la compañía para hacer ofertas laborales falsas. Asegura la empresa de petróleos que durante la última semana circuló en la región un documento de una falsa convocatoria laboral en la cual utilizaron de manera ilegal los logos del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburo ANH y Ecopetrol. La empresa advierte en la opinión pública que el único medio para conocer de las ofertas laborales oficiales de la compañía es el sitio web www.ecopetrol.com.co. Recuerdan que en el portal de Ecopetrol todas las personas tienen acceso a las ofertas laborales por área de negocio. Además, aseguran allí mismo pueden conocer el lugar de la oferta, la misión del cargo, los roles y las responsabilidades, así como la formación y experiencias requeridas.